Pese a las críticas de algunos sectores ambientalistas, el distrito insistió en la creación de un proyecto urbano que, según el secretario de Ambiente, generará corredores ecológicos sostenibles donde hoy queda la Reserva Thomas Van der Hammen. Vamos a construir la mejor propuesta ambiental que en este momento pueda desarrollar cualquier ciudad del mundo. Para la administración, la decisión que tomen las autoridades ambientales como la CAR sobre el futuro de esta reserva definirá el modelo de ciudad de los próximos 30 años. La decisión de construir no depende del distrito. El proyecto Ciudad Norte consiste en habilitar 1.300 hectáreas de suelo para generar viviendas, vías, colegios y todo tipo de infraestructura para 3 millones de personas.